Bueno, hoy estamos en el Balnow, o el Balpon. Tien que balda. Y hacemos un check con la cámara de este inódolo. Como sabéis, la tapa está quitada. Porque si la levantas, la secundaria se cae y la ha tenido que quitarla. Como sabéis, es una tapa de historia. Bueno, como sabéis, antes no tenía luz. Pero no sé por qué se han dejado el interruptor. Venga, ven y diga un olor. Bien afuera los ungarios. Vamos. Si. Bueno, pues nos vamos. En el canal del viento no pude... Creo que se me olvidó traer el urinario. Pero esta vez sí. Menos mal. Esta vez sí que he pulido. Bueno, pues nos vamos que la cámara se está quedándose sin batería. Pero... Y a la mala que no puede hacer el... El... El it-take. Bueno, sí que tengo una larguita. Creo que puede hacerlo. Bueno, pues nos vamos. Vamos.